que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno aquí te voy a mostrar cómo puedes comprar paquetes de internet en la compañía de claro república dominicana y también bueno lo puedes probar en tu país a ver si te funciona con el mismo código bueno vamos a ello cabe destacar que esto lo puedes hacer en cualquier dispositivo teléfono celular ya que sería prácticamente lo mismo lo único es que tienes que tener que debe tener obviamente el operador de claro bueno vamos al marcador y aquí vamos a poner el siguiente código asterisco 112 numeral y vamos a darle al botón de realizar llamada perfecto vamos a esperar unos pequeños segundos y aquí como puedes ver se nos abre lo que es este pequeño menú en este menú vamos a seleccionar la primera opción que es compras para eso vamos a seleccionar la opción 1 así que le damos acá donde dice enviar perfecto y aquí me salen diferentes tipos de opciones paquetes libre paquete libre flu turbo carga navegación de hora jack redes etcétera etcétera por ejemplo si tú solamente quieres usar internet para navegar algunas horas pues tendrías que elegir la opción 4 que dice navegación hora ahora si tú quieres activar lo que es un paquete completo que te dure uno dos o tres días pues vas a seleccionar la primera opción que dice paquetes libres le damos ahí marcamos la opción 1 y le damos a enviar aquí como puedes ver nos salen tres opciones la primera como puedes ver te ofrece lo que es un día un giga y 50 pesos dominicano que lo que cuesta la segunda opción te ofrece tres días 3 gigabyte y 95 pesos dominicano y la última opción te ofrece cinco días 5 gigabyte y 145 pesos dominicano es lo que cuesta cabe destacar que esta cantidad de gigabyte pues mientras tú esté por ejemplo al momento de tu adquirir lo que es el paquete de datos pues y ya cuando tú consuma lo que es el gigabyte que te ofrece pues el internet te va a seguir navegando pero de manera más lenta porque se te va a limitar mientras tú utilices ese gigabyte que te ofrece pues te va a navegar sumamente rápido pero cuando ya lo gasté te van seguir navegando hasta que se te vence a lo que son las 24 horas en caso de que lo pongas un día de lado de una forma mucho más lenta ok bueno aquí me salió lo que es este error y es porque ya se venció lo que es el tiempo yo voy a solicitar nuevamente lo que es el código porque voy a hacer lo que es una prueba voy a adquirir lo que es un paquete de datos una navegación de horas así que hacemos las mismas opciones y en este caso elegir la opción 4 para navegar por horas que vas a tener tres opciones también ya esto funciona en forma de megabyte la primera opción te da 10 megabytes segunda 40 megabytes y tercera opción te da 100 megabytes 7 horas así que yo voy a elegir la primera opción solamente para hacer la prueba así que elegimos la opción 1 le damos a enviar y ahí vamos a confirmar le damos a enviar nuevamente y como puedes ver nos sale lo que es un mensaje que dice compra de paquete exitosa ya ahora si aprendemos lo que es la conexión de internet pues obviamente ya vamos a tener internet activado en nuestro dispositivo internet el cual también podemos compartir con nuestros amigos pues activando lo que es la opción de hotspot como puedes ver ya no llegó lo que es el mensaje de que adquirimos lo que es esa conexión de internet bueno espero que este pequeño vídeo te funcione y si fue así no olvides dejar tu like adiós